Así a contrarreloj los movimientos definen quiénes serán sus representantes en la Asamblea Nacional. El próximo sábado lo hará el Movimiento País en su convención en Quito, donde la lealtad será uno de los criterios para escoger a sus representantes. A diez días de que venza el plazo para inscribir a los candidatos para las próximas elecciones, el Movimiento de Alianza País prepara la Convención Nacional, donde sus afiliados se elegirán y votarán por sus aspirantes a asambleístas. El evento será el 10 de noviembre, anunció el presidente Rafael Correa. No permitiremos que haya traidores en la lista de Alianza País, compañeros, por eso estamos revisando pormenorizadamente San Lí. Se refiere entre ellos a César Rodríguez, uno de los ex militantes de país quien era cercano al presidente. Pero Rodríguez explica las razones por las que no podría pasar las nuevas exigencias para ser candidato de país. Los requisitos que está poniendo es gran capacidad de adulo, absoluta incondicionalidad y sumisión. Yo abandoné país porque ese proyecto se transformó en correísmo y quien ha traicionado a la Revolución Ciudadana se llama Rafael Correa. El presidente tiene otro criterio. Porque quería ser presidente de la asamblea. Entonces le dimos un ubicatex, ubícate compañero un poquito, ¿no? Entonces se fue al otro lado a ver si le daban algo. Alejandra Vicuña, asambleísta del movimiento, dice que esos parámetros de lealtad fueron una exigencia desde las bases. La lealtad al proyecto político, la consecuencia con los ejes programáticos del proyecto de Revolución Ciudadana son una característica esencial de los nombres de los hombres y mujeres que conformarán las listas. De ahí que los 15.000 delegados que se concentrarán en el Estadio de Laucas deberán elegir con lupa a quienes buscarán una curul en la asamblea.